No quiero seguir mi camino, no quiero no, vete de mí, déjame en paz. No quiero encontrar este mío, ¿qué voy a hacer si yo sé que tú no me prepararás? ¿Qué interesa me da si me pongo a pensar en las cosas que aún no me han vivido? Si pudiera decirlo era tu manera de pensar, una novela leyendo yo te podría escribir. Yo no quiero un piedra en mi camino, no quiero no, vete de mí, déjame en paz. Yo no creo en cosas de este camino, ¿y qué voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí? Pero te arreglaría aquí piraña, mujer que todo lo daña, carajas. Vete, 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 mulata, te lluvia, que me quise la paz. Vete, 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 mulata, te lluvia, que me quise la paz. Yo no te quiero aquí en jodios, púrate pa' chico, pí. Vete, 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 mulata, te lluvia, que me quise la paz. Pero maero me dijo que te irá cañona. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Yo te di un amor de novela y me saliste una callejera. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Déjame ya, vete, vete. Déjame ya, vete, vete, vete. Pero me arreca la jipiraña, mujer que todo daña. Déjame ya, vete, 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 mulata, vete, que me quise la paz. Déjame ya, vete, vete, vete. Pero sin ti yo vivo feliz, por eso arrancas y vente de aquí Déjame ya, vente de mí Y es que la pena me adorme dura porque te quise la aventura, mulata Déjame ya, vente de mí